Oriente Oriente Any y yo me voy a matar A mi jefetito puente Que no se me pasa Ay, 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 te loco Y yo que le daba todo A mi jefetito puente Y yo que le daba todo A mi jefetito puente Se me fue con la del frente Y solita me dejó Ya! Ay, 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 te loco Me voy dos, me voy dos father, womanogelis Also, me voy dos las volte Y aquí soy yo, sin inspiración dye, ay, 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 que todo es que se lo ago ay, 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 que todo es que se lo ago ay, 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 que todo es que se lo ago Salud de Austin. Salud de Austin. Good job.